Vamos a ver esta nueva tienda misteriosa en Freya, vamos a ver si tenemos un descuento en 90% para ver si compramos algo, a ver, pruébate Wow, un 90% de descuento, que bueno, vamos a ver que hay de bueno Precio actual, 149 diamantes Miren, si está bueno, a ver CR7, no, eso no me gusta Chequeamos 90 y... A ver, este está 59 diamantes Es la chaqueta Este es el... Abaniqueo, abaniqueo, no me gusta ¿Qué me compro? La granada Si no, esto quisiera comprar, una De ahí que el traje de caballero La pared Paquete ¿Qué me compro? La pared de caballero